hola a todos cómo estáis bienvenidos de nueva ciberpunk vamos a continuar aquí con el bueno de uve y con nuestro pedazo de coche y vamos a continuar esa misión de la conspiración que si no recuerdo mal es la misión de la uicilicio pero no sabéis quién es la chica de cromo la cantante esa o lo que sea que la están bueno para ponernos así un poco para ponernos un poco dentro de en el papel no en la misión recordáis que esa chica hicimos una pequeña misión con ella en todo esto pensando que es la misión que yo creo que es pero no sé y parece ser que su manager del que ella se había enamorado quería hacer una copia caga tan lorito quiere hacer una copia de ella entonces vamos a ver si va el tema por donde yo creo que va a ir o no vale estamos cerca o no si estamos cerca nuestro maravilloso hotel motel que hemos venido tantas y tantas veces en la puerta porque sí luego dicen luego dicen que yo aparco mal pero aquí no hay nadie mira arma blanca daño térmico que bien por cierto estoy dando cuenta así qué hice me dejes cruzar sin atropellarme gracias vale pues vamos a ver si va ostras estabas tú aquí hace un momento en fin vale perdonadme que he estado trasteando con con la velocidad del ratón y a lo mejor pego algún giro de esos de que V se va a romper el cuello vale es aquí no si eh por qué hago eso Lissi pero qué joder por eso las prisas V estaba enfadada lo empujé estos putos brazos estas manos dios mío alguna vez te has levantado en mitad de la noche sin saber quién eres por un segundo o es decir has sentido que no eras realmente tú yo me siento así a todas horas en todo momento este vacío esta impotencia he dejado de ver de crear ahora mismo yo solo quería romper con él sabes decirle que lo quería fuera de mi vida pero yo no sé ni cómo bueno lo he hecho he hecho está o se la ha cargado tío me has llamado por el cadáver no por eso era si yo la prensa no puede enterarse entiendes sería una oh ¿eh? ¿cómo? el mundo la devorará una historia sobre la tentación de controlar la mente de otro un crudo recordatorio de que una persona es tan solo un conjunto de bytes que se pueden copiar reproducir copiar reproducir Lizzie olvídate de eso coño ¿qué pasa con el cadáver? no sé me da igual llévatelo qué malo te pagaré bueno ¿qué acaba de pasar ahora mismo? ¿qué bipolar esta o qué? vale me encargaré de él puedes dormir tranquila no se iba a dormir tranquila te lo digo yo ¿dormir? no voy a dormir no me hace falta gracias Liam no te das cuenta pero me has regalado algo muy hermoso ¿de qué coño estás hablando? vete joder los hermosos no fueron autoinfligidas no ya me lo imagino pero ¿de un empujón lo ha matado? alguien debería hacerte un chequeo ver si estás bien Lizzie alguien de confianza me gusta lo que me pasa un placer conocerte V ahora vete vete joder a ver si lo tiro ahí sí efectivamente talo Liam vaya bien ostras mira pues me vuelvo a quedar como ayer en plan de what? ¿por qué? ¿esto irá a más? porque me parece un poco pero madre mía la tía esta está como una cabra macho vale a ver yo en parte la puedo entender ¿no? el tío pues la quiere copiar y obviamente si te quiero copiar a ti lo que va a hacer es matarte o hacer que te maten pero no sé ha habido un momento ahí como que se activaba algo ¿sabéis? y ha cambiado totalmente en plan hola subipolar y me importa todo una mierda pues eso en fin bueno vamos a ver vamos a ver porque esto tengo que procesarlo de acuerdo a ver ¿qué tenemos de misiones? porque encargos y tal los encargos me la traen al pairo el tema de curros secundarios vuelvo a decir mi idea que lo dije no sé en qué capítulo lo dije pero mi idea era no sobrepasar los 60 capítulos pero no sé si va a ser posible quiero decir me parece que lo vamos a pasar pero bueno vale sí tenemos el tema de Judy muy 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 apartado hace muchísimos capítulos que completamos esa trama ¿no? con Judy no sé bueno al principio ¿no? con el tema de Evelyn ¿recordáis? y nos llamó ella por teléfono no sé si me acuerdo para que nos reuniéramos con ella para hacer algo no recuerdo bien que era pero creo que era meternos en algún sitio y robar algo es posible así que me parece que nos vamos a centrar en el tema de Judy porque imagino que su trama al igual que la de la de World pues tendrá un final ¿no? me quiero suponer ya os anuncio que mi intención no con Judy no porque Judy no no tiene intención con nosotros y sabemos todo de lo que hablamos a Judy le gusta otro tipo de personas que no seamos nosotros pero mi intención es también completar la trama con Pan Am y seguramente le metamos ficha a Pan Am ¿vale? no sé me cayó bien pero seguramente le tiremos los trastos porque sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno espera espera que me choco he recibido una transferencia desconocido gracias me he ayudado tienes que ir con cuidado pero yo creo que no ni nos va a contestar efectivamente no me va a contestar me quiero suponer que continuará no sé cuándo pero me quiero suponer que continuará esto no está muy lejos perdón yo me paso disculpa que estaba mirando el GPS la terraza del cloud a primera hora de la mañana oye ¿qué le pasa? oh oh está roto ¿estás bien? no cuando nos acercamos a zonas así y demás el coche se suele frenar no sé por qué pero bueno pero esto es mi casa ¿me está mandando a mi casa o qué? yo creo que sí ah no que está aquí el blue ostras en fin y noticias no no espera esto mira esto no es el ales el capo pero ¿dónde estamos yendo? qué cositas hay componentes mac2 que tengo chorrocientos baraja de cartas esto me lo tomo porque sí hay que comerse la comida que encontramos en la calle ya lo sabéis espera ah vale vale pues esperamos ayudi gracias por venir de nada pero espera un momentito me vas a permitir hacer una cosa que va a ser la siguiente va a ser quitarnos la de torrero y vamos a ponernos la de samurai vale porque sí porque ya oigo esto chaqueta corporativa bueno uff no 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 de eso nada de eso nada no en la cabeza en la cabeza creo que seguimos teniendo la hora no vamos a ir así vale tal cual tal cual vale os he ahorrado unos minutos maravillosos de vuestra vida porque básicamente lo que está haciendo es limpiar el inventario que me he dado cuenta que lo dije y ostras y tenía chorrocientas armas voy a ponerme la sidewinder como secundaria ya sabéis que nuestra arma principal de momento va a ser la de la de johnny y es que me encanta y va a ser muy difícil que la cambie de hecho no sé si puedo lógicamente mejorarla en grado de calidad no porque está a tope pero si la puedo mejorar daño y esas cosas no ostras me pide componentes legendarios uff espérate tú que no no tengo yo seguro todavía de querer gastar esto eh porque me gustaría guardarlos para cuando podamos crear objetos pero lo que sí podemos hacer y que no hacemos nunca es ponerle mods el tema es que no tengo mods haz que tu arma sea anoneta tal no tío en serio solo tengo ese mod tenemos que ir a comprar mods amigos si próxima tarea comprar mods porque no podemos fabricar mods verdad no no podemos crear mods no se podrán a veces me podéis ayudar se podrán conseguir eh crear nosotros nuestros propios mods me decís algo vale a ver Judy hablar con maiko es como un ajedrez en 3D no dejes que te domine no crees que debería saber más de ella para cuando hablemos no deja que yo hable vale maiko creo que era una corpo o algo así o la dueña de cloud o algo así era no sé disculpadme es que en fin a ver que te pasa que relájate como pretendes llevártela a tu terreno le diré la verdad sobre Evelyn lo que pasó y por qué crees que bastará no tendré que improvisar después estás hecha un manojo de nervios tengo ganas de matar esos pinches culeros así que sí se podría decir que estoy un poquito nerviosa estoy listo vamos espera yo la abro no con ese cierre ni de coña podrás abrirlo a la primera ¿sabes cómo evitar sus sistemas? tal vez esperaba que no los hubieran actualizado desde que me fui ¿cómo? veo que no me equivocaba es pan comido o no lo sabía o no lo recordaba que había estado ocurrando aquí bueno Judy Alvarez diría que me alegro de verte pero no me gusta empezar mintiendo y tampoco me gustan las fiestas sorpresa como bien sabes sí seguro que ya sé por qué creía que al unirte a las mox habías tocado fondo pero parece que has conseguido caer aún más bajo relacionarte con una persona no grata perdona sí V estoy hablando de ti parece que te causé una gran impresión ¿no? te visito una vez y te acuerdas de mí mi trabajo consiste entre otras cosas en recordar a clientes indeseables por supuesto también he de encargarme de ellos a ver ¿cómo voy a encargarme de ti? ostras pues yo no me acuerdo de ella vine al Clouds a Porinfo y me fui con ella vale y siempre hice lo posible para que nadie con quien me cruzase acabara en una bolsa de plástico te lo agradezco ¿y qué es lo que buscas ahora? ¿vas a acosar a otra muñeca? Judy tiene una propuesta sobre el Clouds ¿quieres volver? hecho siempre he valorado tus habilidades y lo sabes pero no entiendo por qué te has traído a... esto va a la pérdida deja de tratar a las muñecas como carne y lo consideraré pero primero lo primero hay que quitarle el Clouds a los garras de tigre vale mira es obvio que lo que le pasó a Ed fue traumático ¿eh? estaba convencida de que no lo sabías la chica se estaba buscando un final trágico lo que me sorprendió es que tardara tanto tenemos que hacer algo o todas terminarán como Evie el leñador la violó mientras estaba inconsciente y luego la vendió como chatarra dar una hostia vale como tú pareces más razonable ¿te importaría explicarme de qué va todo esto? uuuh si le diría esto pero no pero vamos a ver ¿sabías lo que el leñador le hacía cuando ella pedía ayuda a gritos y te quedaste sentadita y dejaste que pasara? los garras de tigre llevan este sitio ¿sabes lo que soy para ellos? no que me dan poco igual más o menos lo mismo que vosotros dos y vuestros problemas para mí nada de nada ¿y eso no te hace pensar por qué trabajas aquí? voy a hacer como si no hubierais venido por los viejos tiempos Judy los de seguridad descubrirán que estáis aquí tenéis dos opciones os vais por donde veis venido o tendrán que echaros y eso no es una amenaza o una forma de hablar es solo un aviso amistoso suficiente me largo así me gusta y para que no creas que paso de ti completamente Forrest estará en la planta de mantenimiento en dos minutos solo yo no soy el enemigo no te he pedido tu opinión bueno Forrest es el desgraciado aquel bien nos rechazó totalmente vamos a por Forrest sabes lo que creo que está cajada de miedo si las cosas salen mal tiene mucho que perder todo de hecho así que va a dejar que las cosas siguen igual tía no podemos ir a por Forrest a lo mejor es algo en plan como cuando ayudamos a Goro ¿sabéis? algo en plan opcional de oye si quieres pasa por él ¿habéis tenido algo? sí hace tiempo creo que me sentía sola como todos en Night City ella era distinta en ese entonces y yo también no te fías no te fías de los que lo reducen todo a una hoja de cálculo no se necesita mucho para que pasen de darte una palmadita de buen rollo en la espalda a clavarte un puñal lo sé que queda entre nosotros yo bueno estaba enamorada de ella me llevó mucho tiempo darme cuenta quién era en realidad da igual honesta o corrupta la necesitamos y pensar que podría haber ido a bucear esta mañana siempre viene bien relajarse coño hasta yo lo agradezco no habría sido relajante precisamente tengo una idea dándome vueltas en la cabeza pero no sé si llegará a valer la pena eh tú una tumbona y un maktai con sombrillita no te pega la verdad Nel estar en una tumbona me haría pensar en lo que podría o debería haber pasado no es lo que quiero ahora ¿Podemos ir a por Forrest? ¿Eh? ¿Dame alguna opción Judy? por el gordo asqueroso ese y reventarle espérate que a lo mejor no se está llevando a donde está pero bueno no sé seguramente sería una opción de estas espera un segundo ¿qué? ¿y el leñador? eso es ¿qué quieres hacer? ¿tú qué quieres hacer? quiero que alguien le llene la cara de plomo hasta que no le quede cara yo también ¿alguien? órale quiero que tú lo hagas ese hijo de puta me hace sentir cero empatía correcto entonces ¿lo vamos a hacer? ya te digo nos lo cargamos vamos por el elevador es más rápido piso de mantenimiento eso es lo que yo quería ¿sabes qué es peor que un cuerpo? una zorra aspirante a corpo lo dices por maiko menuda bicha está hecha pero tiene razón en una cosa no tenéis posibilidades de sacar esto adelante ok hombre Johnny no ayudas tío vamos a verla tiene un rato ¿vale? yo sabía que estaba aquí bueno el flores de las narices toma yo pensaba que íbamos a hablar con él ¿te decías de la cara? pues ya está pensé que resultaría más satisfactorio vamos a la planta baja tenemos que salir de aquí hombre tengo en cuenta una cosa Judy ya el mundo va a seguir siendo el mismo y todo fue tan pinche intenso pero el mundo ha cambiado toda la gente que podría haber sufrido por su culpa está a salvo piensa en ello nunca sabrán que estuvieron en peligro una manera de verlo vale solo surgir ese o sea solo provocar ese efecto en la gente pero vale tú que no te asustas vale mira la gente como corre tío pero que ha pasado no sé si me he duchado hasta mañana ¿qué dice Judy? alguna cosita más que quieras hay que volver con algo más importante para Maiko apelar a su sentido de la justicia no era suficiente Maiko solo trabaja con algo en concreto bueno ¿y ahora? tengo que pensar necesitamos más gente eso es seguro hablaré con las muñecas te llamaré cuando encuentre algo ahí te ve su ve y gracias de nada Judy bueno 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 o sea que va a continuar el tema de Judy vale bueno ya sabes que el tema de las mocs digamos que es es que no sé si considerarlo una banda pero digamos que es ese grupo de protección hacia las muñecas todo lo que conlleva el tema de la prostitución y demás vale entonces a ver si este tío se estaba sobrepasando ya vimos lo que pasó con Evelyn que por culpa de lo que le hizo pues eso es lo que hemos visto ¿no? hasta ahora no creo que haya nada más en ese tema pero vamos que por culpa de lo que le hizo pues llevó a Evelyn al suicidio entonces no sé no sé cómo va a acabar el tema ahora tenemos que esperar a que Judy nos llame vale que dices tío bueno pues entonces lo dejamos ahí de momento hasta que nos llame Judy lo que vamos a hacer ahora mira aquí tenemos un matasano ¿dónde estás tío? lo que no sé si este es Víctor pero bueno vamos a ir al matasanos porque en el matasanos o este con la pilla más cerca no, este mismo venga el matasanos no sé si vendían modificadores ahora mismo lo que yo quiero son modificadores quiero modificar ese arma quiero, madre mía que está cayendo quiero modificar nuestra pistola de manera guay a ver si le podemos meter daño crítico aunque estoy muy contento con el arma pero oye si tenemos la posibilidad de mejorarla encima tenemos cuatro huecos para mods que ahí se dice pronto cuatro huecos para mods los vamos a aprovechar vale vale efectivamente no es Víctor pero es que no sé si el tema de motear ah no mierda no, 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 no qué cagada qué cagada tío qué cagada dónde está aquí aquí, 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 aquí vale son ostras qué fallo ¿no? vendió de armas cuerpo a cuerpo vale tenemos que buscar aquí hay otro tienda de armas son las armas es que me acabo de acordar del del armero de las primeras misiones que hicimos la sala de tiro aquella vale pues entonces la más cercana que tenemos creo que es esta como es y ya sabemos que es el que es el armero este que que conocemos nosotros vamos a ir a una que no conozcamos vale es que me acaba no sé se me acaba de encender la bombilla he dicho no tío si este artículo va directo a imprimir vale Nancy ya sabéis B66 igual de este artículo que te dé la gana que quieres que te diga si te ayuda a ser más guay más famosa eso sí solo espero que perdón espero que te acuerdes de mí vale pues está relativamente cerca está relativamente cerca vale no sé si se habrá cortado el micro porque ya sabéis que cuando hago esto se suele cortar el micro ¿dónde está la de rock tío? me la he pasado ¿no? ah es esta perdón han mejorado el tema de la lluvia y tal pero el tema de los charcos tarda un poquito ¿veis? os habéis dado cuenta a lo mejor aquí desaparece a lo mejor es que tengo algo encima y por eso no puedo verlo y por eso no llueve aquí pero ¿veis? aquí no llueve y aquí en cambio si llueve será que tenemos algo encima un montón de plataformas pero si han mejorado un huevo el tema de la lluvia me encanta vale pues aquí lo dejo porque yo lo valgo y lo dejo en medio toda la calle y tenemos una tienda que no habíamos visitado ¿es aquí? sí es aquí torretas vale hola ¿cómo? ¿hay algo con lo que deba tener cuidado en las calles esta pregunta? ¿algún arma con la que deba tener ojito? ah el sor 22 hay nuevo cargamento en mercado negro esta teca es cosa seria una bala y adiós el sor 22 idea vamos a ver que tienes vienes a comprar bien venido gracias en fin carnage hola ¿y esto? 75.000 edis no a ver que me parió escopeta de potencia menos me coste tiene que meter ¿no? bueno vale mods por favor mods ¿dónde están los mods? ¿sólo tienes esto? terminar retroceso vertical acertar un objetivo reducido en 10% supervisión ¿en serio tío? ¿en serio? oye es verdad hemos cogido antes un arma era esta ¿no? muerte e impuestos me quiero suponer ostras pues que decepción ¿no? no me esperaba jolines tengo que mirar a ver dónde conseguir mods a tope bueno venga vamos a comprar este vamos a comprar este eso obviamente no multiplicador daño 2,5 al atacar con sigilo silenciador aumenta la probabilidad de crítico un 5% reduce el daño base no ese no lo quiero no quiero silenciadores somos el Harry el sucio de Cyberpunk 2077 yo no quiero silenciadores esos son para los flojos ya está vale pues bueno ya veremos a ver si podemos conseguir más modificadores a ver vamos a meterle eliminar retroceso vertical retroceso vertical o sea que mientras apunto cuando dispare no va no va a tener retroceso me llama me llama me llama y acertar un objetivo reduce un 10% su precisión al disparar también me llama preferiría me gustaría por lo menos estos dos huecos ponerle alguno de daño de crítico o ambos de daño y crítico sabes lo que os digo de estos que incrementan el crítico o el daño crítico porque este arma tiene 1,20 no tiene nada de crítico este arma no ahora que lo veo no tiene un bonificador crítico pues a lo mejor sí que nos venía bien nosotros le damos la bonificación crítica que tiene realmente se la estamos dando nosotros con nuestras pasivas y nuestras habilidades vale y este arma yo creo que ha sido esta verdad la que hemos cogido luego reviso el vídeo pero sí muerte e impuestos pistola de potencia eso sí tiene una cadencia del horror la nuestra tiene 2,22 tiene exactamente el doble 4,44 el daño es muy bajo posiblemente será que la podemos convertir en legendaria y a lo mejor es un pepino arma no lo sé pero yo ahora mismo si tengo que cambiar de arma o tuviera que elegir otra pistola otra pistola a la que elevar al grado de legendaria sería la caos que fue de las primeras pistolas que conseguimos recordáis aquella que era cada vez que recargábamos la tenemos guardada además cada vez que recargas ese arma lo que hace es cambiar aleatoriamente el tipo de daño que hace y me resultó bastante divertida en el caso de que decidiéramos no llevar siempre revólveres o como arma secundaria entonces en un futuro me lo voy a plantear porque este arma pues no sé inflige daño eléctrico y las balas se dividen en 2 por lo que la probabilidad de impacto es mayor no sé sería cuestión de probarla yo siempre me estoy poniendo por aquí rifles que luego nunca pruebo en este caso es necesario encima el smart link y no lo llevamos así que como secundaria la podríamos llevar ¿tú qué opinas Uwe? ¿cómo? ¿Kerry? ¿Ehh? ¿Johnny? Eh, no no soy Uwe decepcionado coño perdona es que no sé cómo va el dueto ese que formáis fácil imagínate que Johnny es un pasajero ajá siendo como es estará viajando de gorra vale ¿qué viene? Kenny pintado en la esquina de Grey con Malagra de madrugada hablamos hecho en la moda juvenil o sea que también tenemos esa es una de las cosas que yo estaba imaginando que kerry también tiene su propia línea de misiones mira no sé si kerry está teniendo una crisis existencial por la edad o si su loquero le habrá prescrito alguna droga nueva lo que sí sé es que esto va a molar hace una visita no te aburrirás te lo garantizo además kerry necesita ayuda siempre siempre la necesito aunque no tengo nada contra él para esto están los amigos y yo nunca he tenido celos de los que han estado a mi sombra bueno esto yo creo que yo ni el que dice este tipo de cosas no vale pues me parece me parece bien el tema de johnny el tema de kerry en este caso porque como ha estado vinculado a johnny y dije que esas misiones me gustaría hacerlas os ha molado esta vuelta innecesaria a mí también y bueno aprovechando el cambio de misión y esas cosas y para que esto ya gracias para que el vídeo no se lo vaya de tiempo lo vamos a ir dejando por aquí y en el siguiente capítulo a no ser que nos llame judy cosa que dudo vamos a hacer esta misión de acuerdo así que nada más espero que os esté gustando como siempre un abrazo para todos y para todas y nos vemos en el siguiente capítulo adiós